Las aspiraciones de Nayib Bukele de participar en las elecciones de 2019 van viento en popa. El actual alcalde de San Salvador reveló que están listos para inscribir en enero próximo al movimiento con el que participará en los comicios presidenciales. El alcalde no duda que el movimiento se sigue fortaleciendo, ya que ha realizado una gira por la Universidad de El Salvador y algunas ciudades de Estados Unidos. Además, no descarta sumar esfuerzos a través de la suscripción de otras figuras políticas. El Edil brindó estas declaraciones en el acto de entrega de una flota de 43 camiones recolectores de basura, con los cuales la Municipalidad renovará el equipo para brindar el servicio a los capitalinos. Y ahora usted nos da el banderillazo de salida para ser referentes en el manejo integral de los residuos sólidos, no solo para el beneficio de los ciudadanos, sino para el beneficio de nuestro medio ambiente. Vamos a poder desempeñar el trabajo que nosotros hacemos ya en mejores condiciones. ¿Cómo sabe el equipo que utilizaban anteriormente? Pues la verdad es que ya había pasado su tiempo de utilidad. La Municipalidad donará algunos de los camiones que tenía en uso, mientras que los más dañados serán desechados. A diario se producen en San Salvador 700 toneladas de desechos sólidos, los cuales serán recolectados en una renovada flota de camiones. Salomón Rugamas, Meganoticias 19.